Se necesitan muchas reformas. La reforma electoral que hicimos en el Congreso fue una mini reforma, fue insuficiente. No garantiza esa reforma que haya las mejores condiciones de equidad. Vemos que los partidos siguen buscando comprar la voluntad de la gente, siguen buscando con dinero comprar la conciencia de los electores. Se necesita regular el dinero en las campañas. Sigue habiendo mucha opacidad. Se necesita una mayor vigilancia y fiscalización en el uso de los recursos públicos, porque los gobiernos de todos los órdenes y niveles, no solo en Durango, sino en el país, se la juegan. Reparten despensas, hay recursos públicos, ofrecen hasta lo que no tienen los gobiernos, con tal de que la gente vote por el partido al que pertenecen, según el partido que está en cada entidad, en cada municipio de que se trate. Yo creo que aquí en Durango debemos hacer una reforma a fondo, de verdad, para vigilar, primero, que no se gaste el dinero del gobierno. Segundo, para garantizar que los electores no sean coaccionados. Tercero, para que el día de la jornada electoral la policía no sea un instrumento al servicio del gobierno, en donde la policía detenga a los de un partido y deje libres y operando a los de otro partido, porque las policías se convierten en empleados del partido que está en el gobierno. Gracias por ver el video.